Música Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad eosesana de la piccola caseta de Nazarit. En esta ocasión deseo presentarles, como parte de la serie intitulada Viernes de Cuaresma en el Museo Sumaya, algunas consideraciones sobre una obra de Zanino di Pietro llamada Pietà, o sea, Piedaz. Se trata de un óleo sobre tabla y que ha sido fechado alrededor de los años 1420 al 1430. Cuando se contempla la obra que estamos considerando en este momento, la piedad de Zanino di Pietro de la Sumaya, en realidad lo que se está viendo además es en forma tangible, uno de los misterios del arte medieval que, según varios estudiosos, habría sido resuelto en tiempos sumamente recientes. Y esto es que dos importantes artistas del tardo medioevo, Giovanni Charlier y Zanino di Pietro, el que estamos considerando en este momento, conocido también como Giovanni di Francia, en realidad son todos la misma persona. Si quisiéramos pues buscar la fecha de nacimiento de este autor, que en realidad, lo hemos ya mencionado, era conocido con varios nombres, Giovanni Charlier o Giovanni di Francia, de Francia, esto es, o Zanino di Pietro, tendríamos que considerar que él nació en algún momento, seguramente anterior al 1380, poco antes, sabemos que ya en 1443 había fallecido. La cuestión se puede resumir de esta manera. Existe una serie de obras que se habían originalmente atribuido a Zanino di Pietro, del que tenemos varios documentos que nos dicen que estuvo en Bolonia, entre 1389 y 1406. A partir de ese momento, el pintor regresa a Venecia y ahí se establece definitivamente. Y es ahí cuando comenzamos a tener noticias de Giovanni di Francia, pintor, como decíamos ya, muy cercano a Zanino di Pietro por su estilo y por los elementos que presenta en sus obras. Tras este misterio resuelto ya y motivado por los varios nombres, pero aclarado gracias a los mismos domicilios y el hecho de que es a partir de un cierto punto específico, esto es el regreso de nuestro autor a Venecia, cuando es conocido como Giovanni di Francia y no nos extraña por el apellido Chaglié que nos habla de su origen y que sin embargo tiene una cercanía tan grande desde el punto de vista estilístico con el otro aparente personaje, que son, en el fondo, la misma persona como los estudios nos han demostrado. Es indudable que en las obras que han sido atribuidas a Zanino di Pietro con los varios nombres que ya hemos mencionado, se pueden ver, por supuesto, una serie de influencias de las reinterpretaciones del grande Giotto. Al mismo tiempo, se puede ver la calidez de los colores y la riqueza en los hábitos que son propios de Gentile da Fabriano. Mientras pasan los años, sin embargo, se va notando siempre más un mayor realismo y es precisamente lo que notamos en la obra del Sumaya. Vemos el dolor de la Virgen Madre y el dolor del apóstol San Juan. Ambos, por las arrugas en sus rostros, parecen ser incluso mayores a motivo del sufrimiento que han padecido. Fuerte es el contraste de los colores, el cuerpo sin vida de Jesús nuestro Señor, pálido, y el color cálido de los rostros de la Virgen Santísima y de San Juan Apóstol. Desde el punto de vista teológico, la obra de Zanino de Pietro es riquísima en una palabra. San Juan Evangelista, con su mano derecha, toca el costado abierto de Jesús nuestro Señor. Y esto es muy significativo porque él es el único evangelista que menciona a este particular. Esto es que el soldado romano, habiendo querido cerciorarse de la muerte de Jesús, abrió su costado con una lanza, pero nos dice San Juan Evangelista que de el costado manó sangre y agua. Y nos dice además que él es testigo de ese evento. Y la obra con la mano de San Juan que toca el costado de Jesús parece dar fe precisamente del testimonio de San Juan Apóstol. La Virgen María, en cambio, con su mano izquierda, toca las costillas de su hijo. Y lo mismo con la mano derecha mientras parece querer hacerlo volver a la vida sosteniéndolo en pie. Y en verdad, ya desde los primeros autores de la Iglesia Antigua, se ha visto a María Santísima como la nueva Eva junto con Jesús, el nuevo Adán, ante el árbol de la cruz. San Agustín dice que, de la misma manera en que Eva fue formada mientras Adán dormía, de la misma forma, todos los miembros de la Iglesia son formados gracias al sueño de la muerte de Jesús de sus mismas costillas. Así pues, conscientes del hecho de que el sueño de las dificultades y del sufrimiento podrán llegar también a nuestras vidas, queremos también nosotros poder despertar tras el sueño de las dificultades y las adversidades a ser personas mejores y más generosas con los demás. Desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, muchas gracias de nuevo y hasta el próximo viernes de Cuaresma.